Marre, la ciudad electoral de la Ciudad de México presenta charlas de café. Marre, la ciudad electoral de la Ciudad de México presenta charlas de café. Vamos a ver, ahí estuvo ya. Muy buenas noches, y bueno, pues hoy que de manteles larguísimos con el doctor Gerardo López, quien nos visita por segunda ocasión, honradísimos a nombre del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, mi querido doctor Gerardo, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, su programa, doctor. Sea usted bienvenido. Estimada maestra Elena, Norma Elena Flores de Verde, le agradezco muchísimo la invitación, desde luego a la magistrada y también desde luego a todos los organizadores de este evento tan importante. Es un honor y estoy a sus órdenes para lo que ustedes consideren apropiado. Muchísimas gracias, doctor, como siempre con usted, es siempre un lujo, un honor estar en pantalla. Gracias, mi querido doctor. Y pues que hoy un temazo, pero antes voy a saludar a mi amigo David Salazar, de Comunicación Social y Relaciones Públicas de este tribunal. Gracias, amigo, por hacer posible cada noche. Me parece que por ahí lo perdimos un poquito. Vamos a bajarlo y ya lo subimos ahí. Ahí ya está en vivo. Que el otro estaba así como un muñecote. Gracias, mi querido David, por estar cada noche con nosotros. Te bajo a los cables. Gracias, bienvenido. Y en este primer bloque estará interpretando en lengua de señas mexicana nuestro queridísimo David. Y en la segunda estará con nosotros en el segundo bloque Dalia Solís. Muchísimas gracias. Doctor, pues, ¿qué temazo? ¿Qué temazo? Esto del COVID e influenza. ¿Qué dudas? Hay cantidad de preguntas que ya tengo aquí en el tintero, doctor. Pero si usted nos permite, vamos a arrancar con la primera pregunta, digamos, detonadora o generadora. ¿En qué estatus estamos hoy con el COVID? Que yo ya no entiendo, doctor. Regresamos a rojo, nos quedamos en amarillo. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Por qué vamos a la alza? ¿Se esperaba esto? Bueno, realmente es una situación bastante delicada. Sobre todo porque hay muchos datos oficiales que se han venido reportando. Pero estos mismos datos oficiales nos ponen en una condición bastante difícil. El hablar de ya muy cerca de los 90 mil fallecimientos en nuestros conciudadanos realmente es algo muy triste y bastante delicado. Realmente estamos hablando de una vida, una familia, un grupo de personas que conocían y que se acercaban estrechamente a cada uno de estos fallecidos, desgraciadamente. Entonces, es una pena que está embargando actualmente a muchas familias mexicanas. Por tal motivo, ese simple hecho de tanta mortalidad, pues, es una situación verdaderamente dolorosa. Aunque fuera uno, aunque fueran dos, pero somos casi 90 mil fallecimientos en México. Y el tener ya casi aproximadamente los, ya muy cerquita del millón de casos infectados, pues, igualmente nos ponen una situación de alarma. Quizá no con este término que yo estoy señalando, quiero indicar que sea algo que tenemos que perder control. Al contrario, tenemos que tener una situación que hasta el momento se ha venido señalando constantemente. Tenemos que reforzar nuestras medidas, sobre todo porque se acerca un periodo muy difícil. El periodo de otoño-invierno es algo muy serio para nuestra ciudad y para nuestras ciudades en general y nuestro país. La Ciudad de México en especial, tenemos varias condiciones que nos agravan habitualmente los problemas respiratorios. Se presenta, en primer lugar, la baja de temperatura. En segundo lugar, la concentración de contaminantes que no se dispersan, desgraciadamente, por estar metidos en un valle. En tercer lugar, hay diversos virus que se presentan en los periodos invernales. Esto ocurre en todo el mundo y entre ellos, como ya bien lo saben, el virus de la influenza. Pero hay otros virus también igual de agresivos que a lo mejor no se les ha dado mucha importancia, pero también la tienen. Otro factor que incrementa esta situación es la presencia de una situación que no nos hemos quitado mucho y es el aumento de tabaquismo que está incrementando progresivamente en nuestra población. Entonces, si vamos sumando estos factores más, y lo voy a decir a lo mejor ahorita con una situación intencionada, en este periodo incrementan los pólenes de algunos árboles. El 70% de los árboles en la Ciudad de México son fresnos. Estos fresnos polinizan en otoño e invierno. Entonces, muchas de las personas que son susceptibles, que son alérgicas, y yo me cuento entre ellos, se los digo también, hace que se incrementen los síntomas respiratorios. Entonces, parece algo terrible, y lo es, es un caldo perfecto para que nos pongamos no temerosos. Esto no quiere decir que viene algo terrible, no. Tenemos que ponernos más fuertes, más sólidos, ser muy solidarios entre todos nosotros, y sobre todo atender las indicaciones que seguramente vamos a mencionar durante el transcurso de este programa. Pero algo interesante es que debemos también ver a futuro. Entonces, esto nos debe de enseñar que no debemos dejar pasar ya más esta contaminación, que no dejemos pasar más ya esta situación de no vacuna contra influenza, que no dejemos pasar ya la situación del tabaquismo, que es algo que nos azota a todos los pobladores del mundo propiamente, que no dejemos de pasar ya esa desatención en la población vulnerable. Las personas que están ahorita falleciendo o que están ahorita enfermando gravemente, lo sabemos muy bien todos, no es nuevo, son personas que traen una enfermedad de base, o son obesos, o son hipertensos, o tienen un problema de riñón, o padecen de los pulmones con un problema crónico. Entonces, debemos de tener esa atención desde ya, desde el momento mismo en que nosotros como médicos los atendemos por primera vez, hasta la situación de implementar medidas y políticas de atención inmediatas. Porque si no, esto va a hacerse un caldo mayor de cultivo, con mayor deterioro para todos. Ay, doctor, sí, justo, fíjese, parte de las preguntas, y yo no voy a perder mucho tiempo para no robárselo a usted. Mire, hay una pregunta inicial, vamos a empezar. Si se padece alguna alergia, ¿no es conveniente vacunarse contra la influenza? Esa es una pregunta, yo creo que muy... Al contrario, la mayor parte de las crisis de asma, voy a poner la alergia, todos están familiarizados con la rinitis alérgica, que es el catarro crónico, todos están familiarizados con el asma, entonces en este periodo incrementan el ingreso a los hospitales por crisis asmáticas, y las causas son las que acabo de mencionar, todo eso que mencioné hace que se presenten las crisis asmáticas. Uno de los factores más graves, porque además es una infección, es la influenza. El virus de la influenza es un virus muy agresivo, voy a ponerlo en términos coloquiales, es un primo malo del coronavirus, que es muy malo, entonces se juntaron dos primos verdaderamente terribles, verdaderamente son, verdaderamente unos delincuentes en potencia, y tenemos que protegernos de ellos. La mejor manera es la vacuna, entonces todo alérgico, toda persona susceptible que tenga enfermedad como la que están sufriendo ahorita las personas que fallecen o que se agravan, y en general la gran mayoría de toda la población debe de vacunarse. No hay duda, debemos de protegernos contra la vacuna, que me siento mal porque me vacunaron, que me da calentura, que a lo mejor me da otra vez influenza, que a lo mejor, déjenme decirles que tener influenza y no haberse vacunado, las complicaciones graves a nivel pulmonar y general se incrementan muchísimo, y entonces podemos morir, y podemos morir de influenza o podemos morir ahorita con este virus coronavirus. Gracias, doctor. Si ya tuve COVID-19, yo ya tuve, padecí COVID, ¿me debo vacunar o es peligroso? Hay que vacunarse. Nosotros evaluamos estos pacientes que ya tuvieron COVID. Hay unos pacientes que son asintomáticos, hay otros pacientes que pasan levemente enfermos, y hay otros que se ponen con mucha tos, con mucho problema respiratorio. Hay una cuestión nada más que nosotros tenemos que buscar o ubicar. Dentro de nuestro cuerpo, algunos de ellos bajan sus glóbulos blancos y algunos de ellos bajan o se afectan un poco sus anticuerpos. Entonces, lo que podríamos hacer, y esto a los médicos que atienden a esos pacientes o los que han atendido, acérquense con su médico y díganle, oye, ¿me puedo vacunar contra influenza? Porque me dio coronavirus hace tal fecha. Entonces, el doctor tiene que evaluar cuándo se puede vacunar sin tener ningún riesgo. Pero el riesgo no es porque le haga daño la vacuna, sino para que haga más efecto y un efecto protector. Si yo lo vacuno con los glóbulos blancos bajos o con los anticuerpos debilitados, es como ponerle agua. Entonces, mejor evaluamos bien. Se dice por ahí que después de un mes de haber padecido el COVID, o la COVID, mejor dicho, podemos vacunarnos sin ningún problema. Dicen que, bueno, nos preguntan si hay una vacuna específica que esté protegiendo en este momento al virus de la influenza, es decir, si es de esta estación o es la misma cada año, doctor. Es una excelente pregunta. Este virus de la influenza y muy probablemente el virus de coronavirus, el virus de la influenza en especial tiene mutaciones cada año. Hagan de cuenta que cambia, es igual una pelotita y de repente le aparece una rayita, le parece otro piquito por ahí, de repente se modifica por adentro. Eso se llaman mutaciones. Y las hacen, lo hacen diferente. Es como tener hijos. Cada hijo, aunque se parece al papá, pues sale diferente. Entonces, esa situación es igual en los virus. Cada virus, entonces, cada año se tiene que hacer un análisis de cuáles son los que van a predominar en ese año. Ejemplo, las personas que se vacunaron en el 2019 y principios del 20 quedaron protegidos para el virus de influenza de este año. Entonces, ahorita, comentaba con usted fuera del aire, no hay vacuna, pero no hay vacuna para el 2021. O sea, si ahorita tenemos, los que no se hayan vacunado tienen que vacunarse. Los que se vacunaron a finales del año y principios de este año tienen protección para este periodo final del año. Pero si aparece o ya tenemos acceso a la vacuna, como así está empezando a suceder, tenemos que vacunarnos para protegernos. Ahora sí, como dicen, a principio del dos mil, para proteger, para el inicio del dos mil veintiuno y todo el final del dos mil veintiuno. Entonces, se va cambiando. Los cambios son muy complejos, no viene caso, hechizo que ustedes tienen que ver que cada año debemos de vacunarnos por esos cambios que ocurren en los virus. Híjole, qué interesante, porque fíjese, nos preguntan si me vacuné en febrero. Me están pidiendo, soy mayor, soy la adulta mayor. Me vacuné en febrero sobre la influenza, ¿no? Contra la influenza y me están pidiendo que me vacune de nuevo. ¿Es correcto? Sí, es correcto porque tenemos que protegernos para los virus que se cuelen. Los hijitos de este virus que nos vacunamos a principios de enero, como la señora, los hijitos ya están empezando a nacer. Entonces, esos nos pueden estar afectando a finales del año, principios del siguiente. Por eso se recomienda iniciar la vacunación en octubre. En este mes, ahorita hay apertura en el sector salud de gobierno, en el sector salud de vacunación contra virus de influenza. Entonces, hay que, los que puedan, acudan con vacunas que ahorita no tienen mucho caso. Muchísimas gracias, doctor. Mire, esta pregunta me parece muy sensata. Dice, ¿Puedo tener COVID e influenza al mismo tiempo, doctor? Sí, perdón, es que el internet se me está yendo. No se preocupe. Perdón, Este, sí, de hecho, perdón, no escuché bien la pregunta. Sí, doctor, se la repito con mucho gusto. ¿Puedo tener influenza y COVID al mismo tiempo, doctor? Sí, sí, porque son dos virus diferentes. Es como tener amibiasis y aparte lombrices. Es como tener diarrea por un virus, un rotavirus que se llaman así, y tener diarrea por salmonella. Entonces, no estamos exentos. Por eso es que se nos complicaría mucho a nosotros como médicos si alguien llega con un cuadro febril, con dolor de cabeza, con tos, con malestar, que ya conocemos cómo es el COVID o la COVID, eso, entonces, nos, es muy difícil al grupo médico decir si tiene o no COVID o tiene influenza. Entonces, aquí viene el, 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 lo complejo. Si llega a tener los dos, híjole, ahora sí, pónganse a rezar, porque es muy grave. Si tiene uno, si tiene COVID, pues, qué malo, porque, pues, no hay tratamiento específico y solamente se va a poder hacer, depende su intensidad con que llegue. Y si es influenza, pues, nos vamos a tardar un poquito en dar todo lo demás porque estamos pensando en COVID. Entonces, se atrasa el diagnóstico, se le da en exceso medicamentos a un paciente que no esté vacunado y puede tener el riesgo de tener las dos infecciones y complicarse mucho. Entonces, es, es, es verdaderamente serio. Entonces, por eso mismo yo les comento, no duden ahorita en vacunarse. Tenemos que vacunarnos si es que tenemos la posibilidad de manera inmediata. Gracias, doctor. Y esa pregunta es, digo, y esta, lo que acaba de comentar es muy interesante porque aparentemente solo están vacunando a niñas, niños y personas adultas mayores. ¿Qué pasa con el sector que no está teniendo acceso a la vacuna, doctor? Desgraciadamente, desgraciadamente, la influenza afecta a los grupos de población también jóvenes, adultos jóvenes, desde los 20 años hasta los 50. Entonces, es, pues es realmente penoso porque ahorita lo mencioné hace un momento, todos nos tendríamos que estar vacunando. Ahorita en este periodo tan grave, la vacunación debe ser universal y no nada más sectorizada en grupos de edad, no en menores de 5 nada más ni en mayores de 60, sino en todos. entendemos bien que los recursos del país no dan para más, pero tenemos que intentar hacer lo más posible por los que estamos en la edad media, entre los 20 y los 50 o los 60, vacunarse, porque son a los que más gravemente afecta la influenza. Gracias doctor, mire dice, en los hospitales privados nos dicen que la vacuna tetravalente de la influenza no ha sido liberada por la COFEPRIS, ¿es bueno ponerse la de 3 o esperar a que se libere la tetravalente? Esa es la pregunta que yo esperaba por lo que comentaba hace ratito. Sí doctor. El sector, bueno, el virus de la influenza es un virus que ya dijimos, es una pelotita y ese virus de la influenza hay varios tipos, hay virus A hay virus B lo que predomina siempre en nuestros países son virus A la famosa gripa porcina la famosa gripa aviar etcétera que tienen su nombre los famosos NH que es N1 H1 N3 N5 H1 etcétera entonces nosotros ya los tenemos clasificados bueno entonces hay virus en la vacuna que pone el sector salud y que estaba poniéndose hace muchos años en todo el mundo tiene dos virus A y un virus B entonces estos tres virus por eso se llama trivalente que es la que pone el sector salud es buena es muy buena no hay que dudar que sea buena sin embargo hace algunos años aparece una que tiene dos A y dos B entonces son cuatro virus en una vacuna se llama tetravalente esa vacuna es igual de buena con un poquitito más de protección entonces desgraciadamente y eso sí lo digo es una vacuna costosa que a nivel de sector salud si les si implica una erogación altisísima de dinero sin embargo si nosotros tenemos acceso para la triple que es la que está poniendo en este momento el sector salud ponérsela si ustedes tienen atención privada lo que nosotros nos han informado es que va a aparecer a finales de noviembre y esperemos que así sea porque todavía tendríamos tiempo de poner la vacuna y alcanzar en enero esa protección pero si hay rumores no lo quiero decir así hay información que vamos esperemos siempre lo peor que tal si llega en diciembre perdón en enero entonces nos vamos a atrasar entonces por ese motivo lo ideal es ahorita la que tengan acceso pónganse la triple y si tienen su sector salud este privado pero ya se vacunaron este año tomen un poquito de calma los que no se han vacunado acudan lo más breve con sus médicos para que le puedan poner por lo menos la triple la de tres virus gracias doctor recomendación del doctor gerardo lópez a vacunarse si tengo gripa me puedo vacunar doctor si bueno esto es un poquito controvertido a qué le llamamos gripa entonces gripa es cuando tenemos una infección pero voy a poner un ejemplo si alguien como nosotros estamos todo el día con moco con estornudo con comezón y estamos con este problema sin fiebre y llevamos con esto varias semanas o varios meses o ya llevamos dos o tres semanas lo más probable es que esa famosa gripa o que le decimos gripa crónica o catarro crónico sea una alergia entonces acabo de decir que los pacientes debemos de vacunar los alérgicos debemos vacunarnos entonces no hay que tener miedo la única contraindicación para esta y cualquier tipo de vacuna de para ponérsela es no tener calentura si no tenemos calentura o fiebre arriba de 38 vayan con su centro con su médico y él se las va a poner o con su centro de salud ahí se las ponen no va a haber ningún problema pero no tengan miedo ahora que pasaría si se pone la vacuna con alguien que tiene fiebre y que tiene gripa infecciosa pues tampoco puede pasar nada simplemente nuestro cuerpo se pone a trabajar más porque ya está defendiéndonos contra un virus cualquiera y defendiéndonos y generando protección contra el de la influenza entonces no pasa nada pero es una protección nada más adicional muchas gracias doctor por aquí nos preguntan y bueno vamos a ver qué está sucediendo parece que está corriendo un rumor usted lo mencionaba hace un momento y bueno no sabemos si es una fake news sobre que las vacunas que entraron recientemente al país son apócrifas o diluidas con agua y están en el sector privado yo trabajo en el sector privado también no tengo noticia de eso acuérdense que aquí todo es mentira no le hagamos caso a eso a menos que haya una notificación oficial de las autoridades de salud si no llega si no hay ninguna notificación ustedes no le hagan caso y obviamente confíen en la información que les proporciona sus médicos que los atienden acérquense a ellos y el médico les va les debe decir toda la información real que existe en este momento así es pregunta y que creo que es muy común la vacuna de la influenza me va a proteger contra el COVID doctor contra la COVID no 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 son dos virus diferentes son primos malos que no se que son muy malos pero no se puede proteger contra los dos entonces pero si nos ayuda para que por ejemplo si yo ahorita empiezo con calentura con dolor de cabeza con tos y voy con mi médico y me dice él oye este tienes esto es probable que tengas influenza y que tengas COVID y yo le puedo decir no pero me vacuné en enero él va a descansar y va a decir ah perfecto lo menos que vas a tener es influenza vas a tener COVID entonces ahí es la diferencia y en digo ojalá en ninguna de las dos entonces ahí ya el médico se le facilita el diagnóstico tener las dos o pensar en las dos sin llegar al diagnóstico es hacerse exámenes aumenta el costo compramos más medicamento entonces vean no nada más es la vacuna el piquetito es comprar y gastar más y ahorita la cosa la cosa no está fácil entonces tenemos que cuidar nuestro dinero lo más que se pueda por eso es que nosotros pedimos siempre prevención acuérdense que se gasta más enfermo que prevenir entonces más vale prevenir que lamentar dice un dicho definitivamente mi querido doctor dice una pregunta doctor ¿por qué cuando me he puesto la vacuna de la influenza me da muy fuerte la gripa? sí desgraciadamente hay personas más susceptibles que otras y lo que sucede es muy sencillo puede ocurrir que de repente acuérdense que estamos respirando virus creo que este virus coronavirus nos hizo recapacitar que todo lo que tocamos que todo lo que respiramos va lleno de bichos lleno de bichos entonces y lo que comemos obviamente entonces claro que hay no nada más hay coronavirus y hay influenza ¿eh? hay casi 300 virus que afectan la vía respiratoria el mismo coronavirus este SARS que se llama SARS-CoV-2 tiene primitos chiquitos que cada fin de año nos afectan entonces esos primos chiquitos que son también traviesos no nos hacen mucho daño pero sí nos afectan entonces tener voy a mencionar nada más tres metaneumovirus para influenza sincicial respiratorio rinovirus fíjense nada más mencioné cinco que son los que me acordé ahorita ahora faltan otro tanto una listota grandota cualquiera de esos nos puede estar afectando es muy fácil de entenderlo porque de repente decimos oh yo ya amanecí con olor de cabeza ay oye siento el cuerpo cortado un poquito o tengo un poco de moco y estornudo y dices ay pues date un baño o tómate un un analgésico y se mete uno a bañar se da un analgésico y sale uno y ya se siente mejor y pasa el día y al día siguiente ya amanece uno bien eso es ese es un virus que está afectándonos a la mejor entonces cuando nos vacunamos con influenza que dije hace rato nuestro cuerpo se pone en alarma dice ah tenemos que crear todas las defensas contra esta vacuna y entonces entra el otro virus y en lugar de pararlo rápido se tarda un poquito más nuestro cuerpo entonces no pensar que es por la vacuna que el virus de la vacuna sino porque nuestro organismo se está tratando de defender contra varios gérmenes a la vez es maravilloso es como estar peleando con veinte mil ejércitos a la vez por eso es importante tener nuestra inmunidad nuestras defensas lo más estable en todo momento y luego hablamos de eso ya se oye ya gracias doctor otra pregunta bueno aquí es una pregunta que yo creo que vale mucho la pena porque muchos la tenemos pero no nos animamos a hacerla el día que me vacune ¿puedo tomarme un mezcal? para no sentir el dolor dice dicen que para para toda pena este mezcal y para toda alegría es lo mismo así que sin problemas ah ya mire ya me lo dijeron para todo mal para todo bien también ¿se puede tomar el mezcalito? sí sí obviamente no exageren acuérdense que cuando uno toma en exceso existe desequilibrio de líquidos desequilibrio de sales en nuestro cuerpo es lo que le llaman la cruda y entonces nuestro organismo se deshidrata y las células de defensa se ven ahí afectadas no hay camiones para llegar a trabajar es como si hiciéramos un bloqueo o un paro o una manifestación entonces ¿a dónde se suben? ¿a dónde van a ir a trabajar esas células? para para formar esos anticuerpos o esas defensas contra el virus entonces tenemos que hacer eso lo más lo menos posible tómense la mejor un poquito después para celebrar pero no abusen nada más muchas gracias doctor y mire con el placer de recibir en este chat a la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez quien se integra y le saluda dice muchas gracias por ser parte de este programa con la magnífica la magistrada un abrazo con mucho aprecio y gratitud un abrazo de regreso mi queridísima magistrada lo saluda con mucho cariño doctor gracias igualmente buenas noches dice doctor si no me puedo aplicar la vacuna contra la influenza por estas medidas que estábamos hablando esta medida sectorizada qué debo hacer para protegerme con otros medicamentos o sea hay alguna cosa que pues en lo que se abre para todos y todas qué podríamos hacer fíjense que esta situación es muy interesante y todo parte de algo muy sencillo alimentarnos lo mejor posible y la alimentación no crean que estoy hablando de alimentación sofisticada alimentación cara alimentación que le llamamos por ahí hasta con términos raros alimentación mediterránea o alimentación china y todo eso que ustedes escuchan nosotros en México tenemos una alimentación basada en nuestros propios recursos que toda siglos y siglos los hemos tenido se llama alimentación mediterránea perdón mesoamericana esa alimentación mesoamericana creo que ya todos saben a qué nos referimos jitomate maíz calabaza chile nopal entonces todos estos alimentos aguacate todos estos alimentos nos proporcionan los nutrientes necesarios para que nuestras defensas estén estables entonces si hay que comer hay que comer lo mejor posible de nuestra comida con la cual ya nosotros estamos habituados la comida que nos ha hecho daño hoy vemos por qué estamos obesos por qué estamos hipertensos o enfermos de todo el cuerpo es porque hemos adquirido una comida rápida esa comida desechable que tanto daño nos ha hecho y nos ha aumentado de peso entonces toda esa comida de hamburguesas y todo lo que ustedes han escuchado más el exceso de azúcares como son refrescos jugos etcétera es como estar apagando una fogata que nos está protegiendo para los bichos malos entonces nuestra fogata que son nuestras defensas debemos de tenerla equilibrada sin que cause incendio sin que se apague si le echamos alimentos malos se va a apagar y es lo que le pasa a todas las personas que ahorita están desgraciadamente falleciendo sus defensas se apagaron entonces el virus hace estragos por lo tanto la primera recomendación es comer comer lo que nosotros sabemos nuestra comida que tanto nos encanta que tanto nos gusta y que hay mucha muchas variaciones y muchas muchos tipos de comida mexicana eso es lo que tenemos que comer entonces partiendo de eso tenemos que ver que las los el contenido de vitaminas que trae esa alimentación es muy alta vitamina A vitamina C vitamina D y vitamina E simplemente les voy a decir la tortilla nos proporciona la suficiente cantidad de calcio pero esa se interacciona para que con el sol se forme la vitamina D y esa vitamina D permita que el calcio se absorba a nuestro cuerpo entonces si nosotros comemos ese alimento estamos favoreciendo un balance de elementos que nos van a permitir defendernos otra vitamina como son la vitamina C que viene y la vitamina A que viene en frutas y verduras pues comiéndonos nada más una naranjita o un limón o otros alimentos que hay en la otras hojas de una ensaladita o en una este lo que comemos en un sope por ejemplo nos va a dar el suficiente aporte de vitamina C y vitamina A entonces vean como la variación de todos estos alimentos nos van a nos van a permitir que esas vitaminas permitan que nuestras células de defensa se activen y por lo tanto mejoren vemos colas de gente formadas en las farmacias comprando vitamina C y se las sacaban se llevan hasta cajas no con que comamos bien va a ser suficiente para tener la vitamina C vitamina A vitamina D entonces obvio si quieren comprar cómprenlo pero no en exceso porque también el exceso nos hace daño así es también por ahí el azúcar que contienen ciertas vitaminas doctor dice si me confirmaron puedo vacunarme estoy confirmada como COVID tengo tengo la COVID me puedo vacunar ya ya lo había yo señalado hace un momento hay que esperar primero a que remita este cuadro si está se lo confirmaron en esta semana o hace unas dos semanas lo ideal es esperarnos unas cuatro semanas si tenemos muchos síntomas o muchas molestias lo ideal hay que valorar en función de cómo andan nuestros glóbulos blancos y cómo se encuentran nuestros anticuerpos entonces el médico que la trate tiene que medirle esas sustancias para ver si ya se repusieron una vez que salga de la infección y en ese momento se puede poner la vacuna sin ningún problema muchas gracias doctor estamos tomando a derogir toda mi familia estamos haciendo lo correcto doctor sin problema sin problema pero no no olviden que tenemos que desechar la comida chatarra esa adiós ya debe de acabarse ya definitivamente el coron la la COVID-19 nos debe permitir cambiar nuestros hábitos de alimento créanlo hagámoslo ya lo maravilloso este nuevo etiquetado la verdad es que es una delicia poder ir al super y decir por ejemplo yo no sabía deje mis hijas prohibidísimo los hot cakes en la casa oiga no hay un solo paquete que no contenga ahí las bolotas negras y entre más bolotas negras pues más se espanta uno y dice córrele de aquí se acabaron los hot cakes en esta casa el factor de transferencia es eficaz para reforzar el sistema inmunológico es una pregunta muy importante hay el factor de transferencia es un elemento que usamos los médicos en situaciones extremadamente delicadas y en situaciones que el paciente requiere el factor de transferencia hoy por hoy no es un medicamento ni una vitamina ni es algo que se pueda comprar a la esquina lo que ustedes compran en anunciado en la televisión en el radio o en los periódicos etcétera no es factor de transferencia confiable entonces no dejen que los engañen el único factor de transferencia confiable hoy por hoy es el que produce el instituto politécnico nacional entonces créanlo cuando lo usamos realmente en un paciente es porque lo vamos a usar en serio y lo vamos a usar para quitar enfermedades muy pero muy graves entonces no compren factor de transferencia nada más les voy a decir este factor de transferencia es su humano el que hace el politécnico les andan vendiendo factor de transferencia de cerdo factor de transferencia de pollo factor de transferencia de cocodrilo me da mucha risa cuando me mencionan que hay factor de transferencia de cocodrilo porque digo que tiene que ver un cocodrilo con mis defensas entonces no dejen engañarse por favor porque si no gastan más no que nadie se los recete y no lo usen porque van a gastar mucho dinero gracias doctor y si están comprando el del politécnico nacional ahí les va si es del politécnico nacional ese se tiene que expender con una receta entonces ahí ya cae en responsabilidad del doctor y si el doctor lo indicó úsenlo sin ningún problema gracias doctor desde inicio de año mi familia y yo hemos estado tomando jugos naturales esto nos ayuda a reforzar las defensas doctor claro que sí si son verdes sí de hecho a mí me dan todos los días jugo verde entonces ya me acostumbré y creanlo que sí sirve sí sirve y mucho y ahí les va nosotros acabamos de generar una publicación que es un libro en donde investigamos algunos algunos elementos buenos y la curcumina es un elemento que se compra en el súper hasta ya sé cómo es yo ni sabía cómo es la cúrcuma y se puede adicionar a esos jugos verdes si gustan es un libro que acabamos de publicar a través de la Academia Mexicana de Pediatría y si gustan les puedo pasar la liga para que la bajen viene en formato electrónico y es gratuito entonces es muy sencillo algunas cosas son para médicos pero ustedes no lean eso obviamente no lo van no lo van a comprender pero en cuanto a los los suplementos para el alimento viene algo muy sencillo que todos podemos asimilar al final si quieren les paso la liga o se la paso a usted maestra por favor si es tan amable doctor porque bueno siempre va a beneficiar a la audiencia que nos está explicando doctor una siguiente pregunta cuál es la diferencia entre la influenza y el COVID me queda claro ya no lo ha explicado durante toda esta plática pero se refieren creo a los síntomas ninguno igualitos por ahí ya escarbándole nosotros los médicos decimos que hay más dolor de cabeza y más dolor de cintura en influenza pero he tenido pacientes que han tenido COVID y les duele la cintura terriblemente entonces pues ahora sí que ahí sí pero todos tienen dolor de cabeza fiebre nariz tapada tos etcétera quizá lo mejor hay algunos datos ahí separados como podría ser la presencia de que no tiene olfato los de COVID no tienen olfato o no les gustan bien los sabores o de repente les ha dado un poquito de diarrea pero en general son muy parecidos es muy difícil diferenciarlos una vez que ya se tiene la influenza doctor ¿hay tratamiento? para influenza sí para la influenza sí afortunadamente hay un antiviral y hay algunos que se han tratado de ir introduciendo que son muy eficaces pero acuérdense ¿para qué tomar? ¿para qué usar? ¿para qué esperar a ponernos ese medicamento si nos podemos vacunar? entonces si nos da influenza pues ni modo tenemos que utilizar el medicamento antiviral pero ahí va cuidado porque ¿qué tal si no es tan efectivo y nos empezamos a complicar y tenemos que ir al hospital porque ya se nos metió aparte de la influenza una bacteria en nuestros pulmones y terminamos con antibióticos sueros y respiradores igual que los de coronavirus entonces no vacunarnos vacunarnos por favor muchas gracias doctor mire aquí producción me ha hecho el favor de traerme la cúrcuma para que la conozca la audiencia es un pacientecito decía el doctor o se puede añadir a algunos hay también digo sin hacer el comercial hay cúrcuma en en botecito y se espolvorea en la no puede hacer comercial se espolvorea en la en la frutita en la comida y de verdad que da buenos resultados porque bueno pues esto se lo recetan a personas como en el caso de una servidora que mire nomás la alerta que traigo permanente dice el doctor una gripa crónica no 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 de verdad estos árboles pero qué chulos son los árboles de verdad totalmente cierto ni modo doctor hay que echarle ganas oiga otra pregunta que me parece también importantísima doctor el virus como tal de la influenza sabemos que el del COVID trae mucho tiempo pero es curable sí como mencioné hace un momento el virus se le puede dar un tratamiento con antivirales por eso hay un antiviral el más conocido se le conoce como este oseltamivir oseltamivir o tamiflu que es el nombre comercial no importa tiene otros nombres también pero ese oseltamivir mata al virus lo aniquila es lo que se ha estado buscando para el coronavirus si ustedes escucharon en las noticias hace poquito Trump se tomó un antiviral que se llama remdesivir sí ah bueno ¿saben cuánto cuesta el remdesivir? siete mil pesos una ampolletita y el tratamiento para que sea efectivo necesitamos casi setenta mil pesos ah verdad no es tan fácil entonces ¿para qué gastar? si podemos en este caso en tamiflu no es tan no es tan caro pero podemos utilizar este mejor por la vacuna por eso es que no le estemos jugando en ese sentido sí por supuesto doctor y además por acá nos están diciendo que en el hospital general hospital general de México están aplicando la vacuna de influenza a toda la población entonces pongan mucha atención hospital general de México también la doctora Moni del centro directora de la jurisdicción sanitaria de la Benito Juárez nos ha hecho saber que se aplicará la vacuna a toda la población en el centro de salud Miscuaca muy bien felicidad hay mucha vacuna allí entonces quien pueda a partir de las nueve de la mañana están aplicando la vacuna hasta las seis de la tarde entonces no eso está buenísimo para que la población por favor no deje de ir ya tenemos aquí dos lugares importantes que nos están diciendo uno en el hospital general de México y otro la doctora Moni nos ofrece sus servicios directora de la jurisdicción sanitaria de la alcaldía Benito Juárez en el centro de salud Miscuaca ahí están aplicando a todas las personas otra pregunta doctor que me parece importante si estoy tomando medicamentos fíjese que interesante estoy tomando medicamentos para gripa normal supongo una gripa natural ¿me puedo vacunar? sí sí como decía yo hace un momento si tienen concomitantemente una infección que ya el médico catalogó lo ideal es que no tengan fiebre pero si no tienen si tienen la gripa y se está prolongando vacúnense no va a pasar nada no van a empeorar por decirlo de esa manera y como les comentaba muchos de estas gripas que nos dan antigripales para quitar el moco el estornudo la congestión de la nariz se utilizan precisamente porque no se ha identificado a lo mejor una alergia entonces tenemos que estar conscientes que muchos de nosotros simplemente les voy a decir una cifra uno de cada tres en todo el mundo humanos tenemos alergia uno de cada tres y la ciudad de México y todo el país en México somos alérgicos en todas las regiones del país costa montaña etcétera entonces hay que cuando tengamos mucha sintomatología muchas molestias respiratorias tos moco estornudo silbido en el pecho hay que acudir con los médicos para que nos deriven o nos den primero un tratamiento o nos puedan derivar con el alergólogo y ahí nosotros podemos implementar medidas para decir a qué es alérgico y ya platicaríamos qué tipo de medida terapéutica se debe dar muchas gracias doctor claro siempre asistir al médico nada de automedicanos por favor nada de automedicanos aquí el doctor le voy a pedir al ratito sus datos porque es alergólogo y mire que yo me voy a formar ya en la fila porque este es el mes para mí caótico doctor si o no y para muchos con muchísimo gusto maestra gracias doctor doctor otra pregunta muy importante dice aquí la influenza fíjese la influenza se contagia como el COVID como diría nuestro secretario de salud Achu igualito si recordarán los que estén no tan no tan jovencitos en el 2009 tuvimos una epidemia de influenza que fue realmente también una pandemia chiquita esa pandemia esa epidemia nos obligó a ponernos cubrebocas y a usar guantes o lavarnos con el gel que ahora usamos mucho pero teníamos una ventaja teníamos ya el Tamiflu entonces y después llegaron muchas vacunas pero luego casi luego luego entonces luego luego superamos ese problema este problema no lo hemos superado por muchas razones la primera de ellas es que nadie ha usado cubrebocas correctamente si todos debemos tener nuestro cubrebocas y ponernos la cubierta nariz y boca si no no nos la ponemos así dejamos la nariz destapada por aquí salen gotas de moco la saliva son burbujitas así como cuando vemos un aerosol esas burbujitas traen millones de virus entonces lo que hace estos cubrebocas es que tapan toda la saliva que nosotros estamos haciendo ahorita ya tengo si viéramos una marcadora en la pantalla de la computadora ya la tendría llena de saliva llena de saliva eso es lo que le salpicamos a nuestras personas cuando normalmente platicamos con ellas sean nuestros familiares o nuestros amigos o desconocidos entonces el que nosotros usemos esto es muy importante pero también tenemos que usar careta esa careta transparente que todos hemos visto cuando vayamos al supermercado cuando vayamos a los bancos o cuando vayamos a donde haya mucha gente cuando vayamos en la pecera o en el metro porque eso nos va a permitir como un vidrio protegernos de todos los salivazos entonces hay que usar eso si todos usáramos eso créanlo a lo mejor no habría tantos enfermitos ni tantos fallecidos entonces cuidemos a todos nosotros cuidemos a nuestros amigos cuidemos a nuestros vecinos aunque nos caiga muy mal cuando hablemos con él tenemos que ponernos el cubrebocas y la careta si no lo hacemos estamos es como si estuviéramos echándole veneno a su comida no, no seamos malos seamos buenos eso nos va a permitir que superemos esto lo más rápidamente posible miren la pregunta aquí me parece interesante a partir de que me he vacunado de la influenza padezco menos de infecciones en la garganta ¿esto es posible? totalmente hay muchos mecanismos de defensa que nuestro organismo es como entrenar nuestra selección de defensas está bien entrenadita porque todos los días tiene partidos con virus de todo tipo entonces cuando llega un coronavirus y si lo tenemos bien entrenado pues seguro que no nos golea eso sí tenganlo por seguro no va a ser un penal ni Holanda contra México no va a ser nuestras defensas contra ese coronavirus que dijimos que es malo pero si tenemos nuestras defensas entrenadas con vacunas con todas las vacunas que hay en la cartilla nuestros chiquitos no nos va a hacer nada entonces hay que reforzar nuestro sistema de defensas entrenarlo todos los días para que esté fuerte gracias doctor ¿por qué es la resistencia de la población a vacunarse doctor? es que siempre copiamos cosas esto viene de los de algunos países extranjeros sobre todo los sajones donde hay muchas teorías donde han dicho que las vacunas generan daño neurológico daño en el habla etcétera pues yo no sé ellos tendrán ese problema recuerden que somos mexicanos y los mexicanos tenemos que estar bien fuertes por eso somos así por eso nos somos totalmente diferentes a todas no copiemos no copiemos alimentación no copiemos conductas seamos lo que siempre hemos sido ya viene ahorita el día de muertos festejemos como día de muertos mexicano no como los americanos o los europeos y eso nos nos ayudará a pensar que las vacunas no las tenemos que poner nosotros los mexicanos tenemos que vacunarnos eso olvídense si los americanos los australianos hay países que los castigan en australia ponen multas a los papás que no tengan vacunado a sus niños ahora si nos empiezan a multar ahí vamos a empezar a protestar entonces mejor vacunémonos voluntariamente tenemos que ser con una conducta cívica para toda nuestra población ayudémonos todos gracias eso es fundamental y aviso que la secretaria de gestión pública para este nuevo regreso a la nueva normalidad de educación presencial va a ser prioritario así como se presenta el certificado la boleta del año anterior la cartilla de vacunación hoy por hoy no se va a poder inscribir así como cualquier otro requisito que la curva el acta de nacimiento etcétera para poder inscribir a las niñas y a los niños va a ser un requerimiento indispensable presentar la cartilla de vacunación con todas las vacunas con todo el esquema cubierto cosa que es maravillosa porque creo que allí debemos intervenir más doctor una pregunta rapidísima que dice acá hoy me vacuné ¿puedo inyectarme vedoyecta doctor? sin problema sin problema sin problema gracias doctor dice ¿es cierto que entonces el remdesivir se puede utilizar como medicamento contra el COVID? sí pero no ahí va la COVID tiene diversas etapas hay etapas que no son con síntomas hay etapas con síntomas leves hay etapas con síntomas de neumonía y ya se siente uno muy mal y hay etapas que desgraciadamente escuchamos hace ratito ambulancias que nos llevan al hospital y esos son graves entonces el remdesivir es un antiviral que se utiliza se podría utilizar tempranamente pero ya le dije ya les dije que es muy caro y además es intravenoso por lo tanto se tiene que poner en un hospital entonces olvídense de que hay ahorita medicamento no hay medicamento efectivo hay ciertas combinaciones que nosotros podemos hacer en la etapa inicial y en los primeros datos de molestias pero llegando al hospital ahora sí lo que los médicos especialistas en urgencias en terapia los fabulosos médicos que están en esos lugares ya tienen ya les dan ahí 20 mil cosas o situaciones muy especiales entonces no 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 es que no sea bueno es muy bueno pero no para los que andamos caminando si no no pues quien bueno con todo respeto habrá quien si verdad en nuestro país tenga siete mil pesos para una ampolleta y pues no sirve de nada tendremos que poner diez ampolletas acuérdense que en una enfermedad el dinero no cuenta no alcanza no alcanza así es doctor doctor cuando se espera nos preguntan que empiece o que se venga el brote de influenza más fuerte diciembre 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 entonces por eso hay que tratar de vacunarnos lo más rápido diciembre enero febrero son los tres meses más fuertes entonces pues así como vemos viene fuerte entonces a comer bien hacer un poquito de ejercicio a estar lo mejor posible y este digo son muchas cosas pero tenemos que cuidarnos es más ahí va si nos ponemos cubrebocas nos ponemos careta nos lavamos con gel no entra tampoco ninguna influenza entonces matamos dos pájaros con una pedrada o trescientos virus con una sola medida entonces usémoslo porque con eso esto nos sirve para influenza para coronavirus para cincisía respiratoria para rinovirus para metanemovirus etcétera 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 sí híjole pues yo creo que va a ser ya una forma de vivir el usar estos instrumentos doctor y me parece a mí pues fabuloso triste porque lo provocamos sin lugar a duda las y los seres humanos que hemos bueno pues contaminado de esta manera nuestro planeta y pues también los bichos tienen que vivir aquí con nosotros que le hacemos hay que aprender a vivir con ellos exactamente doctor cuando se espera la siguiente pregunta sería un repunte del coronavirus híjole esto es una pregunta muy seria porque esto lo tendría que estar diciendo el vocero oficial del gobierno lo voy a decir de una manera muy profesional de acuerdo como se está comportando este virus en este momento y la población está empezando a enfermarse más o no sea es que no hemos bajado hemos mantenido una curva casi plana entonces va a incrementar precisamente porque estamos relajando estas medidas entonces el periodo que viene noviembre diciembre enero para que empiece a aumentar las cifras de coronavirus es muy probable entonces ahorita la única medida es obedecer todas las indicaciones de distanciamiento y por favor ahí si tenemos que ayudarnos mucho cuando sea necesario salir cuando no aguántense tantito programense porque si no entonces estamos respirando virus que todavía no tenemos nada de defensa contra él todo eso doctor que entendamos que yo me llevo el bicho y lo puedo compartir decía la Secretaría de Educación Pública que un niño o una niña digamos distribuye este bicho hasta a 40 60 personas entonces tengamos mucho mucho cuidado por favor para todas y todos mi queridísimo doctor híjole se nos ha ido como agua como agua de verdad que con usted siempre es una delicia hablar pero sobre todo un honor un honor muchas gracias quien sabe dice quien sabe sabe y no hay vuelta para atrás doctor que honor yo lo voy a buscar para atención personal porque bueno gracias gracias doctor no bueno al contrario miren nomás como ando con esta moquera les digo que voy a hacer una trivia aquí de un rally de la persona que me diga cuántas veces en los programas he tenido alergia se va a llevar se va a llevar la rifa de león se va a llevar una bonita planta de las que tengo aquí doctor una frase con la que usted guste cerrar este su programa su espacio doctor además al que siempre es bienvenido claro que sí primero antes que nada muchas gracias por la invitación a todos a todo el equipo desde luego es un honor siempre participar con todos ustedes y a la población simple y sencillamente ayudémonos y ayudar significa ayudarnos cuidarnos si nos cuidamos nosotros cuidamos a nuestros vecinos a nuestros conciudadanos entonces hay que cuidarnos hay que ser egoístas en qué sentido que todos pongamos nuestro cubrebocas que esté limpiecito que nuestra mascarilla etcétera nuestra careta y eso nos va a ayudar a que ayudemos a los demás pero nos estamos ayudando primero nosotros entonces si hacemos eso créanlo se hace una cadena virtual y al final ese coronavirus se va a ir espantado porque los mexicanos vamos a poder estar riéndonos de él en poco tiempo desesperamos doctor rápidamente le contesto a Marcela Giles que nos pregunta si el factor de transferencia es recomendable para las personas alérgicas el doctor ya explicó que el factor de transferencia no es recomendable salvo que sea por prescripción médica solamente el del instituto politécnico nacional es el que está reconocido y el que está dando servicio los otros pues pueden ser de cocodrilo dice el doctor ahí sí que cada quien me va cada quien y pues muchísimas gracias aquí también me dicen que todos los programas alergia sí de que la tengo la tengo pero no se me nota el chiste sería cuando se me nota nos vamos entonces mi querido doctor muchísimas gracias a nombre del tribunal electoral de la ciudad de méxico de las magistraturas y en especial y en particular de la magistrada marta de cia mercado que siempre siempre le manda todos sus saludos y agradecimiento un abrazo a todos muchas gracias y que pase una excelente noche nos vemos nos vemos el lunes mañana plan de campaña de salud doctor iniciamos ya este proyecto mañana por favor a las 10 de la mañana nos estamos viendo en el plan de campaña de salud actividad física y actividad laboral en pandemia nos hablará de esto el licenciado edgar licenciado en ciencias del deporte no falten por favor mañana por este mismo por esta misma plataforma a las 10 de la mañana y el lunes en el marco del día mundial de la acondroplasia o de las personas de talla baja nos estará acompañando el cofundador de gente pequeña gente maravillosa Rodrigo Rojas aquí nos vemos en punto de las 9 de la noche doctor todo mi cariño mi agradecimiento espero una liga para compartirla aquí a la audiencia que estuvo muy a ver gracias doctor y yo me contacto con usted si me lo permite mañana para ya una atención médica particular claro que sí maestra mucho gusto te abrazo mucho a la distancia doctor y que no sea la última vez hasta luego hasta luego doctor muy buenas noches vámonos mi querido David ah nos vamos sin cortinilla si buenas noches que pasen un excelente fin de semana hasta mañana hasta el